Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. No sé, en realidad no sé, cuál es la clave del éxito. Pero la clave del fracaso es intentar agradar a todo el mundo. Amigas, amigos, vamos a evitar, vamos a rodear, vamos a evadir la clave del fracaso. ¿Cómo? ¿De qué manera? Siempre actuando como somos nosotros mismos, sin intentar agradar a todos los demás. Si pretendemos agradar a todo el mundo, sin duda ninguna que iremos al fracaso, pues no todas las personas piensan, actúan como nosotros. Luego entonces, la clave del éxito es no intentar agradar a todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!